¡No hagas Pancho! ¿A Pancho? ¡Oh! ¡Eso amerita ser Pancho! ¡No te azotes! ¿Que no me azote? ¡Oh! ¡Eso amerita un buen azote! ¡No le pares! ¿No le pares? ¡Oh! ¡Eso es muy grave! ¡No vale la pena! ¿La pena? ¡Oh! ¡Cómo que no vale la pena! ¡Todo bien! ¿Todo bien? ¡Oh! ¿A eso le llamas que está todo bien? ¿Qué tanto a Tao? ¿Qué a Tao? ¡Oh! ¿Eso es a lo que llamas a Tao? ¡No hay roche! ¿No hay roche? ¡Oh! ¡Cómo que no hay roche! ¡Un buen galán! ¡Un buen galán! ¡Un pana! ¡Un pana! ¡Un tipo! ¡Un tipo! ¡Un buen amigo! ¡Un buen amigo! ¡Un pololo! ¡Pololo! ¡Un pata! ¡Un pata! Solo quiero decirles que quedamos un poco cortos. Ok, solo quiero decirles que apenas si la libramos. ¡Hay algo muy raro por allá que jamás se había visto! ¡Ese es calofriante! ¡Síganme! ¡Hay algo muy raro por allá que jamás se había visto! ¡Es medio... ¡Cosa! ¡Síganme! A los dientes humanos se les llamó mazorca. Lo que guarda los dientes se llama bocota. A la boca humana se le llama trompa. Lo que guarda los dientes se llama bocota. A la boca humana se le llama la sanguchera. A la boca humana se le llama bemba. ¡Hay que decirle Steve! ¿Steve? ¡Amiguta! ¿Qué les parece Aniceto? ¿Aniceto? ¡Amiguta! ¡Ni hablar, Steve! ¡Tú te lo buscaste! ¡Ni hablar, Aniceto! ¡Te voy a echar uno! ¡Y todavía no prueban las donas, eh! ¡Y todavía no prueban las fritangas! ¡Yo quiero una dona! ¡Yo quiero pizza! ¡Yo quiero unos tacos! ¡Yo quiero quecas! ¡Un segundo, amigo! ¡Tranquilo, mi chavo! ¡Un segundo, pana! ¡Un segundo, tipo! ¡Un segundo, flaco! ¡Un segundo, socio! ¡Un segundo, choche! ¡Quietos, quietos, descuiden! Tranquís, tranquís, no se alboroten. Ok, ¿puedo trabajar con Jami? ¡Chido! ¿Puedo chambear con Jami? ¡Tócala! ¿La puedo picar? ¡Tócala! ¿Puedo despansurrarlo? El juez mayoría ¡A la carga! El juez mayoría ¡Arráncale! El juez mayoría ¡Arranquemos! El juez mayoría ¡A la carga! El juez mayoría ¡Manos a la obra! El juez mayoría ¡Vamos, choche! ¡A callar, señora! Tranquila, mi reina ¡Te volaste la barda! ¡Fue increíble! ¡Te volaste la barda! ¡Estuviste finísimo! ¡Te volaste la barda! ¡Estuvo chévere! ¡Te volaste la barda! ¡Fue genial! ¡Te volaste la barda! ¡Fue bacán! ¡Te volaste la barda! ¡Ah, bravazo! Esto es justo lo que temía Ya la veía venir ¡Recuerda, el dolor está en la mente! ¡Sigue pa'lante, sigue pa'lante! ¡Aguante, Jami, aguante! ¡No pasó nada, no pasó nada! ¡Ya filó! ¡Échale nomás! ¡Ya fue! ¡Zafa nomás! Te voy a tener que tragar ¡Te voy a dar matar y lío! ¡Te conseguiré el megatamaño kawama extra familiar! ¡Te conseguiré el archirrequete recontra el tamaño familiar! ¡Es tiempo suficiente! ¡Conseguiré ayudantes! ¡Es tiempo suficiente! ¡Conseguiré chalanes! Ahora vengo Espera, aguántame el corte, ¿quieres? A mí no, mi pan fatal A mí no, reino totota A mí no, diva A mí no, mi diva A mí no, mi diosa total A mí no, mi diosa A mí no, cuerazo ¡Fuera, bombas! ¡Arranca, pana! ¡Sálvese que fuera! ¡Horfa, tierra! ¡Apienta, cachete! ¡Un saldo! Si no lo has notado Soy un zorrillo Si no te las hueles Soy un zorrillo Bien, equipo Bueno, pandilla Bueno, parche Bueno, muchachos Bueno, equipo Bueno, causas Hasta la vista Reptil ¿Qué más, chamo? Muy buenas, reptil Que acelga, reptil Hola, que talca, reptil Habla, reptil Prepárense para los trancasos Ahora sí, nos cayó el chagüiste Mi vieja lesión del ballet Mi lesión por bailar quebraditas Mi herida por bailar joropo Mi lesión por bailar cumbia Mi herida por bailar tango Mi herida por bailar reggaetón Mi lesión por bailar guay No You feel that, ¿don't you? It's a doll What's the worst that can happen? What's wrong? What's under the bed? Tony Shh I always had a thing for families Especially a mommy It's a doll What's the worst that can happen? This is your emergency broadcast system Announcing the commencement of the annual purge At the siren All emergency services will be suspended For 12 hours Your government thanks you for your participation Don't say something Hi Hi I'm Chucky Wanna play? Trying to pull the plug Where is he, huh? They can't get in here, right? They can't get into our home We have to get him outside I'm Not getting you My friends call me Chucky Cross the building Tried A ¿Qué? D ¿Qué? 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 La ¿Qué? ¿Qué? Tu mundo se está muriendo Optimus Prime ¿Quieres redimirte? Mi creadora, eso quiero ¿Quieres redimirte?